¿Cómo están? Bienvenidos, un saludo para todos. Nos encontramos en esto que es Cidra Visus. Como siempre, el resumen de noticias de la Universidad Nacional de Tucumán. Empezamos. Y damos inicio a la información, hablamos en este caso del programa ProTrabajo. Se trata de un proyecto que impulsa desde el año 2003 la Universidad Nacional de Tucumán en conjunto con Cáritas Arquidiocesana. Una propuesta que busca revalorizar la cultura del trabajo a través de capacitación y formación. Esta es una obra que tenemos conjuntos con Garzobispado, con Cáritas en particular y una de las direcciones nuestras de nuestra Secretaría de Extensión, que es el PUEDES, el Programa Universitario de Desarrollo Social. Quiero subrayar, él habló de la dimensión de la extensión y de estar al servicio de la sociedad. Bueno, yo he tenido también el honor de ser rector de la Universidad Católica Argentina durante 10 años y siempre decía que la universidad tiene que tener investigación, docencia y extensión. La extensión tiene que ser algo que pertenece al ámbito universitario de una manera muy importante. Yo sí tuve la fortuna, la bendición de ser una de las seleccionadas para el tema de administración de mi negocio. Y en qué me sirvió, más que servirme, me fortaleció en, o sea, por la palabra me refiero, ¿no? Me fortaleció en la convicción por el tema de mi taller, que es de reciclado. Hemos sido todos muy contenidos en todos los aspectos, o sea, duda que teníamos tanto por el emprendimiento como por las dudas personales, ¿no es cierto? Muchas veces los miedos, los temores, saber, no digo enfrentar la solución, sino resolver la situación, tomar cada momento distinto a lo que nosotros esperábamos, como una oportunidad también para ver que había otra alternativa que no era la que habíamos pensado. Les enseñamos a la gente trabajo, les enseñamos algún oficio, les enseñamos distintas cosas. Lo que busca es que la gente se desarrolle después por sí misma, que es mucho más importante. Se desarrollan como personas y cada vez somos más ambiciosos para el año que viene. Queremos tener 200 personas, digamos así, desprotegidas, hasta analfabetas si se quiere, capacitándolas para que después puedan salir a conseguir trabajo. Lo que tiene de interesante esto es que se trata justamente de un proceso. Acá no es cuestión de dar un cursito, sino un proceso de acompañamiento de la gente que dura como tres años, donde se tiene por objetivo acompañar a la persona en todas sus dimensiones. Por supuesto, eso incluye la capacitación laboral, pero se tiene en cuenta a la persona como persona. Entonces es cuestión de desarrollo humano, de cualidades humanas y de darle los instrumentos para que ellos mismos puedan presentarse a las empresas capacitados para ejercer un oficio. Y cuando la gente aprende algo, cuando la gente se dignifica, crece como persona. Eso es algo que en la gestión estamos empeñados. Ustedes saben que me acompaña en mi canal, sobre todo a muerte en todo, donde vamos. Yo estoy muy contento de cómo marcha esto. Estoy muy agradecido a la Universidad Nacional de Tucumán. Y creo que es una gran oportunidad que tenemos de colaboración entre la Iglesia y la Universidad para poder hacer algo en pro del crecimiento de nuestra gente, especialmente de los que tienen más pobreza, menos medios. Y cambiamos el ángulo de la información. Hablamos ahora de turismo, de revalorización patrimonial y de un proyecto muy interesante que va a encarar la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán en conjunto con la comuna de Villa de Medinas. Esta es una localidad que se encuentra a más de 70 kilómetros de la capital, en la zona de Chicligasta. Una villa que ha quedado aparentemente suspendida en el tiempo y es por eso que va a comenzar a ser revalorizada para convertirla en un destino turístico. La idea básicamente es trabajar con las cátedras y los talleres de arquitectura para apoyar la rehabilitación de Villa Medinas en cuanto a lo que es el patrimonio cultural y a su vez instrumentar a la población local desde la facultad para que puedan incentivar el turismo, digamos, receptivo que considere, digamos, oportuno la llegada a la villa. Estamos contando con la presencia de gente que viene del Ministerio del Interior de la provincia, del ente cultural, del ente de turismo, la propia Facultad de Arquitectura con diversas intervenciones de diversas cátedras y talleres de arquitectura. Entonces va a ser un trabajo interdisciplinario. Medina tiene riqueza histórica, tenemos leyes que han declarado histórico al pueblo y monumentos históricos a la iglesia, pero no tenemos infraestructura. En nuestras casas de estilo arquitectónico colonial o otro estilo extranjero se están deteriorando y no tenemos, digamos, los fondos suficientes por a través de comuna para restaurar o mantenerlo y poder mostrar, digamos, al turismo lo que tenemos, o sea, ese patrimonio histórico. Entre Medinas y el Ingenio de la Trinidad hay escasos dos kilómetros. Una calle que aún no está pavimentada, como tampoco estaba pavimentado el ingreso desde la ruta 38 a Medinas, que son tres kilómetros. Si estas dos cosas funcionaran, a lo mejor no tendríamos la belleza de Medina que tenemos hoy porque ya hubiera entrado una dinámica de desarrollo, pero no es posible condenar a esos habitantes al aislamiento en el que hoy estamos. Entonces es fundamental hacer eso y este convenio que se firma hoy me parece buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo porque desde la universidad nosotros podemos actualizar ese trabajo que se hizo en el 89, se terminó, y guiar un plan de desarrollo sin descaracterizarlo patrimonialmente. Hoy viajo a Buenos Aires, voy a hacer lo posible de llevar un proyecto, de presentar el proyecto de pavimentación articulado, de uno de los asexos de Medina. Articulado ¿por qué? Porque es construido con adoquines y va a tener una afinidad con las calles empedradas de nuestro pueblo. Nosotros tenemos calles empedradas desde hace muchísimos años. Recuperar desde todos los ángulos, desde el punto de vista patrimonial, edilicio, esa villa de Medina, y sobre todo resaltar el trabajo conjunto entre profesores y estudiantes, que me parece sumamente importante. Y sobre todo con el papel que tiene la recuperación patrimonial en la historia de un país y de una provincia. Primero hay que conseguir entre la comuna y nosotros que vamos a colaborar en eso, en las distintas reparticiones provinciales y nacionales, fondos para poder llevar a cabo esos trabajos de restauración, porque nosotros acá en el Instituto de Historia y Patrimonio tenemos especialistas en restauración, que incluso se han especializado. Este año han venido funcionarios del Vaticano que trabajan en restauración, así que están muy preparados para eso. Hay gente que ha trabajado en la restauración de la iglesia de San Francisco en Tucumán. Entonces, toda esa gente me interesa que trabajen y participen, y que con esa fuerte formación académica que hay en la facultad, se pueda transmitir hacia afuera y se lo aplique de manera concreta. La idea es comenzar con el periodo lectivo 2013, para que podamos tener todo un año. El acta acuerdo que se firma hoy tiene un periodo específico de dos años, pero con la posibilidad de que se hagan actas, acuerdos específicos en tareas puntuales que salgan de este estudio. Gracias por ver el video. Y seguimos con más noticias ahora a través de la agenda de la universidad. Inauguran la sede de trabajo social en Aguilares. La carrera de licenciatura en trabajo social de la Universidad Nacional de Tucumán, con sede en Aguilares, inaugurará su nuevo establecimiento educativo el próximo 5 de diciembre, a partir de las 19 horas. El acto contará con la presencia de autoridades municipales y de nuestra casa de altos estudios. Y ahora sí nos despedimos. Un saludo para todos. Mañana volvemos con muchas más noticias en esto que es Sideravisus.